Es el fin del mundo. La luna se convierte en sangre. Las montañas se derrumban. Las langostas mutantes atacan. Estas son apenas algunas de las imágenes extrañas que encontramos en las partes de la Biblia llamadas apocalípticas. Y si bien la mayoría de las personas piensan que la palabra bíblica, apocalipsis, significa el fin del mundo, no significa eso para nada. Así que hablemos sobre cómo leer la literatura apocalíptica en la Biblia. Espera, entonces apocalipsis no significa fin del mundo. No, apocalipsis es una palabra griega que significa revelar o dejar al descubierto. Un apocalipsis es cuando de repente ves la verdadera naturaleza de algo que antes no podías ver. Porque no siempre vemos las cosas como verdaderamente son. Cierto, todos desarrollamos formas familiares de ver el mundo, pero eso puede limitar o distorsionar nuestra visión. Así que un apocalipsis es como una revelación. Exacto. Y en la Biblia, un apocalipsis es cuando Dios abre la cortina para mostrarle a alguien qué es lo que está ocurriendo en el mundo desde la perspectiva divina. Por ejemplo, está el profeta Isaías, quien fue transportado súbitamente en una visión al salón del trono de Dios. Cierto, él está en el templo de Dios, el cual es descrito como un puente entre el cielo y la tierra. Y allí, Dios le da una perspectiva divina del pasado, del presente y del futuro de Israel. Para que Isaías pueda desafiar y confortar al pueblo de Dios de su tiempo. O piensa en el apóstol Pablo, quien antes de su conversión estaba tratando de detener al movimiento de Jesús, pero entonces es detenido por una visión de Jesús resucitado. Sí, él se da cuenta de que está luchando en contra de lo mismo que anhelaba. Y eso cambia el curso de su vida. Así que estos apocalipsis les dan a las personas una perspectiva celestial de su situación terrenal y pueden darte esperanza o desafiarte. O hacerte cambiar todo. Ahora, estas historias bíblicas son acerca de personas teniendo un apocalipsis. También hay secciones completas de libros bíblicos donde un profeta describe sueños y visiones apocalípticos. Y a esto se le llama literatura apocalíptica. Leer estos sueños y visiones es difícil. O sea, están llenos de imágenes extrañas. Como Daniel, que ve estas bestias feroces que salen de un mar oscuro pisoteando a la gente en la tierra. Y entonces aparece este personaje, el hijo del hombre, quien es exaltado para reinar sobre el mundo. ¿Qué está pasando aquí? Sí, es que la literatura apocalíptica está escrita en un estilo poético imaginativo cargado de simbolismo. ¿Y cómo puedo saber qué significan estos símbolos? Bueno, en primer lugar, estudiando el resto de tu Biblia. Las imágenes y metáforas apocalípticas están basadas en patrones bíblicos de diseño que inician con el libro de Génesis y luego se desarrollan a lo largo de la Biblia. Como el mar caótico en las primeras oraciones de la Biblia, al cual Dios domestica, pero no elimina en el proceso de poner en orden la creación. Así que el mar se torna en una imagen de peligro, la muerte y el caos cósmico. Ah, y la tierra seca que sale del mar es un lugar seguro y ordenado donde los humanos están supuestos a gobernar como imagen de Dios. Así es. Y también en la tierra están las bestias que los humanos están supuestos a supervisar. Pero si sigues leyendo, ves que los humanos fueron engañados por una bestia y empiezan a comportarse como bestias violentas. Exacto. Y a veces un profeta te dirá qué significa un símbolo. Como cuando en Daniel se nos dice que estas bestias están simbolizando a reinos humanos violentos. Pero lo más frecuente es que los autores simplemente asumen que sabes cómo trazar el significado de una imagen a través de la historia bíblica y de entender su significado. Ahora veamos el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Esta es una larga visión. Todo el libro es un Apocalipsis. Sí, y funciona de la misma manera. Comienza con Juan el visionario, transportado al trono de Dios, donde él ve al Jesús resucitado como el rey exaltado del mundo. Pero se nos muestra a Jesús como un cordero ensangrentado. Cierto. Es un patrón de diseño que muestra cómo Jesús es el cordero sacrificial de la Pascua y del día de la expiación. Él dio su vida por los pecados del mundo. Y entonces Juan ve al gran dragón bestial, ese poder espiritual que energiza a los imperios violentos de la tierra. Este es expulsado por Jesús, el verdadero rey del mundo. Sí, y eso me recuerda a algo. Cuando leo Apocalipsis, es chocante ver tanta destrucción y violencia cósmica. Quiero decir, pasa una y otra y otra vez. Sí, en Apocalipsis hay tres ciclos del juicio de Dios con siete partes cada una. Y hay otro patrón de diseño que conecta las historias del diluvio, las diez plagas de Egipto, el exilio a Babilonia y aún otras. Estos son momentos donde los humanos desatan tanta violencia y muerte al mundo que Dios los entrega a la autodestrucción. Es como una reversión de la creación en Génesis 1, de modo que Dios permite que el mundo y los humanos desciendan a la oscuridad y al desorden. Esto es sobrecogedor. Lo es, pero recuerda, en Génesis 1, Dios venció a la oscuridad y al caos con su luz y con su vida. Y es así en Apocalipsis. La muerte de Jesús y la muerte del mundo que conocemos es el camino hacia una creación renovada que se inició con la resurrección de Jesús. Y por lo tanto, si bien el Apocalipsis se siente como el fin del mundo, es más bien el principio de un mundo renovado, donde el cielo y la tierra son reunidos de nuevo y donde los humanos, como imágenes de Dios, van a gobernar toda la creación con el amor y poder de Dios. Ok, estas son muchas cosas juntas. Así es. Y hay mucho en estos libros que es difícil de entender. Pero el propósito de la literatura apocalíptica es claro. Darnos una perspectiva celestial de nuestras circunstancias terrenales, de tal manera que cada generación del pueblo de Dios pueda ser retada y confortada y reciba esperanza para el futuro. Muy bien, lo logramos. En esta serie de cómo leer la Biblia, vimos todos los estilos de escritura en la Biblia, narrativa, poesía, discurso, y aprendimos cómo leer todas las secciones principales de la Biblia. Esta es una literatura sofisticada y hermosa y puedo ver cómo la Biblia es uno de los libros más influyentes de la historia humana. Sí, cada parte encaja en la historia unificada que conduce a Jesús y que nos invita a una vida de lectura y meditación. Hay todo un mundo nuevo esperando que lo descubramos en la Biblia. Gracias. 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 Gracias.